¿Cómo fue la experiencia de estar estudiando en Estados Unidos? ¿Te costó trabajo llegar allá a una universidad, estudiar un doctorado? ¿Los retos como los que te tuviste que enfrentar? Tanto académicos como también tus retos personales. Sí, fue una muy buena experiencia. Realmente fueron cinco años muy suaves. No tuve la oportunidad de dedicarme nada más a estudiar. Algunos semestres di clases como parte de los compromisos que tenía por las becas que me dieron. Pero en general, el 80% más bien lo dediqué al estudio. En ese sentido fue una gran experiencia, una gran oportunidad. Y bueno, sí fue un poco complicado en el sentido de que requirió tiempo. Es decir, en términos de prepararme para poder tener el nivel de inglés suficiente, pasar los exámenes, investigar qué universidades me podía oír, obtener las becas, ser aceptado en las universidades, mover todo para que también pudiera irme con mi familia, etc. Es decir, sí fue algo laborioso sobre todo, pero valió mucho la pena porque fue una gran experiencia. ¿Cuáles dirías que son como las diferencias más marcadas que te encontraste en Estados Unidos en cuanto a las universidades específicamente? Bueno, una muy importante cuestión es una cuestión económica y material. Es decir, la cantidad de recursos que hay en las universidades estadounidenses es mucho más grande que cualquier universidad en México. Es decir, es triste a lo mejor plantearlo así de crudo, pero es cierto. Es decir, hay muchas más universidades allá, muchos más programas de posgrado, mucha más inversión en investigación. Y a la hora de estar estudiando eso es muy notorio porque para empezar hay más maestros normalmente en un departamento, en una facultad de lo que normalmente hay en México. Entonces, eso de entrada te permite tener un diálogo con muchas personas que te permiten aprender directamente de ellos. También tiene que ver con cuestiones materiales en el sentido de que estudiar un doctorado allá es la mayoría, en la mayor parte de las universidades pues realmente son, o sea, es como si fuera un trabajo. Es decir, ellos te pagan la matrícula y además te pagan por la manutención y demás. Cosa que en México es algo difícil. En el mejor de los casos, pues Conacyt te da una ayuda para pagar la manutención o la colegiatura, pero no todo. Y además hay otro tipo de recursos que te permite. La misma universidad te da dinero para ir a congresos, para hacer publicaciones, para hacer encuentros en la universidad, etc. Entonces, todo ese tipo de cosas son muy importantes y que son realmente diferentes entre uno y otro. Y la otra cosa, digo, no sé en general en la academia en México, porque tampoco podría decir que conozco todo, pero al menos en los círculos en donde yo me muevo, me parece que el, y donde yo me movía ya en Estados Unidos, porque también fue una parte, es algo muy específico, tampoco puedo decir que conozco todo. Pero sí puedo decir que en el caso mexicano veo como que es un, una cultura muchísimo más formalista y mucho más rígida en el sentido de que los estudios del doctorado, por ejemplo, todo está centrado en la tesis. Este, la tesis tiene que ser como con una estructura muy específica, incluso hasta en el capitulado y de cómo se debe describir, las cosas que debes de hacer. Y en los espacios en los que yo estuve era más, era diferente, ¿no? Es decir, este, al principio la primera mitad del doctorado no tiene nada que ver con tu tesis y no tiene que ver nada bien con que te pongas a estudiar cosas que a ti te interesen o incluso algunas cosas que no te interesan pero que son importantes para tu formación. Y luego ya cuando se hace la tesis no hay como coloquios cada fin de semestre y tampoco te dan como una guía específica de cómo se debe de presentar los capitulados. O sea, la cuestión de diseño sí, pero pues tú puedes hacer, o sea, es como un trabajo un poco más libre, ¿no? En ese sentido. Esas serían dos diferencias ahorita que se me viene a la mente, ¿no? O sea, es como un trabajo un poco más libre, ¿no?